La vi bajar por el río, toda vestida de abril Y en la cintura un manojo de flores que un día supieron de mí Y en la cintura un manojo de flores que un día supieron de mí No quise hablarles esa tarde, era una tarde de adiós Y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor Y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor A la vuelta querido ¿Por qué marcará el destino a fuego en ese brazo? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? ¿Por qué me amanezco pensando en los dos? Vuelvas al alba como una canción Pero yo sigo esperando que vuelvas al alba como una canción Diabra de llevar la vida, ayúalo al aire tirás Pero no dobles la cara que aquellos que lloran no vuelven jamás Pero no dobles la cara que aquellos que lloran no vuelven jamás ¿Por qué marcará el destino a fuego en ese brazo? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos?